Oye, lo mejor es que cada quien coja su camino Porque tú eres demasiado suspiro pa' este vercocho Tú no te mereces, mami, un Rulay como yo Que puiste en la calle, muchas veces te fallo Creo que ya llegó el tiempo de dividir Y es mejor terminar pa' no verte sufrir Es una nueva canería, tú aceptas mi palomería Que tú por mí hagas cosas que por ti yo nunca haría No sé pa' qué tú me amas, si no respondo cuando tú me llamas Tú esperándome despierta y yo durmiendo en otra cama Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un canter Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un canter Además yo quiero decirte Sé feliz, no te me limites Yo no te perdí, ni tú me perdiste Que te vuelve enamorada de alguien que no te pongas triste Eh no, que otro hombre la ropa te quita Un chuki que le gusta joder con pistola Ese soy yo mami el que te deja sola Y todos los días una nueva popola Yo soy un demonio porque nadie me controla Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un canter Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un canter REVY PRODUCER No sé pa' qué te enamoras de un canter No merows, peroід Urania Me tingle en un canter Voy a elegir Dejado Dejado Ay GO VEX CHIPE VEX ...